La Municipalidad de Ushuaia festejó el Día de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes con sus familias. Cientos de familias con sus niñas y niños participaron de la intervención callejera que llevó adelante la Municipalidad de Ushuaia este sábado en la calle San Martín. Desde la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos visibilizaron con espacios de juegos y recreación los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde la Municipalidad ejecutamos un abordaje integral, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos de las infancias y adolescencias, proponiendo una impronta diversa y plural, dijo Erika Fossati, subsecretaria de Inclusión Social. A partir de las 16 y hasta 19.30 horas en el centro de la ciudad, los equipos municipales dedicados a las infancias montaron la carmesis municipal La Vida es una Sonrisa. Presentaron los stands del Taller de Artes Visuales para Niños y Niñas del CEPLA, Punto Digital, Zona de Crianza Comunitaria, CDI Jorge Britos, Pequeños Pasos, el Programa del Aulo al Barrio, el Programa Adolescencias y Equipo de Asesorías en Salud Integral en las Escuelas Secundarias. También participaron las expresiones artísticas La Familia del Tambor y Folclore en Zapatillas, pertenecientes a la Secretaría de Cultura y Educación y Caporales San Valentín y Ritmo Sur. La celebración permitió también acercar información sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la presencia de los equipos de salud para promoción de hábitos y prácticas salvables. Fossati explicó que con intervención callejera celebramos el Día Universal de Nuestras Infancias. Es por ello que se convocaron a diversos actores de nuestra ciudad que desde algún lugar alojen y contribuyen con el respaldo, cuidado y acompañamiento de nuestras infancias y adolescencias, como así también cuidando a quien cuida, desde una propuesta de corresponsabilidad Cerro Fossati. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.